Vamos a charlar ahora con Federico Fahey, ahora nos corregirá, que es director del Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola Federico, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal Nicolás? Buenos días, muchas gracias por atenderme. ¿Cómo pronuncio correctamente tu apellido Federico? Fahey, Federico. Federico, bueno, contanos un poco cómo vamos a hacer para votar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el domingo 13. Y en su caso, si tienen, bueno, cronometrado, ¿cuánto vamos a tardar? Porque había mucha preocupación sobre ese punto. Bueno, primero te cuento un poco cómo hace el procedimiento. Dale. Lo primero que hay que aclarar es que cuando los electores entren a la escuela o al aula, se van a encontrar con que las autoridades de mesa no se encuentran en los pasillos, como sucedió otras veces, sino que van a estar adentro del aula, sobre un extremo del aula. En otro extremo del aula va a haber un biombo de cartón y adentro de ese biombo van a estar colocadas boletas para elegir autoridades nacionales. En lo que antes era el cuarto oscuro, o por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, ¿es el cuarto oscuro? No, ahí adentro va a estar tanto la mesa con autoridades como, bueno, el biombo... El biombo con las boletas para autoridades nacionales y en otro extremo una mesa con la máquina para emitir la boleta electrónica para autoridades de la ciudad. Excelente. ¿Cómo va a ser el tema este de la M? Entiendo que van a pelear contra el tiempo votando en M. ¿Cómo es eso? Sí, sí, sí. La idea es, no le ponemos nombre ni nada, pero la M en algún momento surgió o escuché por ahí. La idea es que vos acredites tu identidad, como siempre, con tu número de orden, te entean un sobre blanco, como siempre. Bien. Vas al biombo, elegís la boleta para cargos nacionales, metés la boleta en el sobre y volvés a la mesa a meter el sobre en la urna. Hasta ahí esto es voto tradicional, como siempre, como hemos hecho otras tantas veces. Excelente. Una vez que metés el sobre en la urna, la autoridad de mesa te va a dar una boleta única electrónica. Bien. Con esa boleta te dirigís a la máquina, metés la boleta en la máquina y ahí tenés que emitir tu voto, tenés que confeccionar, digamos, tu boleta. Muy honda cajero electrónico. Ya lo han hecho los electores de la Ciudad de Buenos Aires, pero quien no lo recuerde, muy honda cajero electrónico cuando metés un sobre, un cheque, un depósito, eso. Exactamente. Y te va dando opciones, es muy intuitiva la máquina. Por ejemplo, la primera pantalla es votar por agrupación política, que es lo que se conoce como lista completa, o votar por categorías, que es lo que se conoce como el famoso corte de boleta. La pusieron la lista completa, qué bárbaro, eso era mejor no tenerlo. Pero es otra discusión, dale. Exactamente. Bueno, bueno, nada, y ahí vas eligiendo para jefe de gobierno, legisladores y miembros de la Junta Comunal. Luego tenés un botón final, una pantalla para confirmar tu voto, donde están todas las elecciones hechas, y ahí ponés o reiniciar, que es un botón rojo, o un botón verde que dice imprimir. Y listo, y ahí la boleta se imprime, lees la boleta, que sea lo que vos hayas elegido. Eso es fundamental. Se puede chequear la boleta, verificar con un chip que tiene apoyada en la máquina. Fede, sos tu propio fiscal, y eso tiene que estar claro en el votante, ¿no es cierto?, en ese punto. Exactamente, exactamente. Vos verificás tu voto, lo verificás que esté lo que se imprimió, vamos a decir, y verificás el chip, que sea la elección que vos hayas hecho. Uy, lo imprimí mal, uy, lo imprimí mal, y ahora qué pasa, y entran todos en pánico. ¿Te equivocaste? No imprimí mal, no me di cuenta, disculpas, etcétera, de buena manera. No vale para me arrepentir, esto no vale para me arrepentir. No, también, también, no pasa nada, digamos. Mientras no sean cuatro o cinco veces, no pasa nada. La autoría de mesa va a proceder a romper esa boleta electrónica, y nada, se va a dar otra para que uno se efectuar su voto. Ok, y la que es verdadera... Hasta que la boleta no está doblada, o sea, o plegada a la mitad, e introducida en la urna, digamos, podés cambiar. Así que, efectivamente... Esto es igual al sistema tradicional. Eso, eso mismo. Si no metiste el sobre adentro de la urna, podés cambiarlo. Y que es importante para todos los que pueden o podemos tener algún tipo de duda respecto de descansar en lo meramente digital el voto, ¿no? El respaldo, el escrutinio definitivo es sobre las papeletas, ¿o no? Sí, exactamente. Igualmente, respecto de eso, déjame que te agregue algo. Va a haber capacitaciones, estamos saliendo hoy con 150 puntos o puestos de capacitación en toda la ciudad de Buenos Aires. Ya hay colgada en la página del gobierno, en la página de Instituto, un simulacro que se puede hacer, se descarga en cualquier teléfono inteligente, y vos lo que tenés es que se simula la situación de elección en tu teléfono. Esto siempre respecto a la máquina y respecto del circuito y de la máquina también, en estos puestos que te digo va a haber gente, te van a capacitar, te van a ayudar, te van a asistir. Y por si las dudas, si no pudiste capacitar durante todos estos días, que faltan 17 o 16 días para la elección, el día domingo 13 de agosto en las puertas de los establecimientos que toca votar, cuando llegás, lo primero que te vas a encontrar es una máquina con dos personas que te van a recibir y te van a decir, señor, sabe cómo está, sabe cómo no, y si vos no te pudiste capacitar, lo haces ahí en el momento. Perfecto. O sea, te podés capacitar hasta el día de la elección. Perfecto. Perfecto. Ahora, respecto de la máquina, ¿cómo es el tema del display, del diseño? Va a parecer, estoy jugando, no te enojes, pero digo, ¿va a parecer Martín Gustó primero o va a ser aleatorio? El diseño es aleatorio, siempre y 100% aleatorio. O sea que una consigna del tipo, votá al primero que aparece, no sería útil porque según quién seas te va a aparecer primero alguien distinto. Claro, exactamente, nunca aparece en el mismo lugar. Eso. Por ejemplo, los candidatos a jefe de gobierno, creo que son 14, 3 o 14, no aparecen nunca en la misma manera. Sí aparecen de la misma manera cuando vos volvés para atrás. Si vos ponés ir atrás, ir atrás, ahí sí. Pero una vez que vos imprimís tu voto, después el que viene atrás y pone una boleta, ya cambia todo. Eso dispara otra que sea aleatorio. Excelente. Se deja cuando vas para atrás para que vos recuerdes que votaste, donde apreté yo, ¿entendés? Para que no se pierda la gente y no confundir a la gente. Claro, durante cada operación de voto se mantiene, pero cuando... Mientras vos estás al frente de la máquina, te mantienen las opciones en el lugar que se te mostraron a vos. Y luego resetea. Ahora, una vez que se imprimió, que es cuando se acaba la emisión de tu boleta, una vez que imprimiste, ahí cambia todo. Desde el punto de vista práctico, entonces, Federico, y material, va a haber una única cola por mesa y vos tendrás que hacer el ejercicio de votar dos veces. Y es un poco cama caliente. Va a haber continuamente... Ahí aparece la M, ¿no? Continuamente van a estar las dos mesas ocupadas. Exactamente. La idea es que sea dinámico esto. Mientras vos estás votando en la máquina, yo estoy votando en el biombo, hay una señora, digamos, acreditando su identidad con el documento y hay otra persona firmando el padrón y retirando su toquel. O sea que un poquito, Federico, tomaron en consideración esto de que el tiempo de votación se duplicaba, como dijeron las ONG, especialistas en la materia. Eso no creo que haya ningún problema. No sé si para mí no se va a duplicar el tiempo, va a ser igual que siempre. Y pero si no, no hubieran cuidado este detalle que precisamente divide en dos el tiempo, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, lo que hicimos, por eso que es muy importante la capacitación, no solo del electorado, sino también la capacitación que está llevando adelante la justicia federal electoral de las 26.000 autoridades de mesa que hay. Acá me dicen que la ley exige priorizar el voto local, pero acá no hay priorización posible porque van a estar los dos al mismo tiempo. O sea que eso no jugaría. Exactamente. Eso no. Lo que sí te cuento es que el escrutinio, porque las mismas autoridades de mesa van a ser, así como en la mesa, va a haber dos urnas, las autoridades de mesa van a ser dos escrutinios. Primero van a escrutar la urna de autoridades nacionales y después van a escrutar la urna de autoridades locales. O sea que los datos de la Ciudad de Buenos Aires van a llegar más tarde. No necesariamente. ¿Por qué? No, no. ¿Y cómo lo escrutan? Si en realidad debería... El escrutinio provisorio, ¿no lo sacamos de la memoria de la máquina? No, 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 no. La máquina no tiene memoria. No tiene memoria. Bueno, ese punto quería descartar. La máquina no tiene memoria, no cuenta, no hace nada la máquina. Lo que hace está en modo imprime, en modo impresión. Imprime, confecciona tu boleta. Porque ni siquiera es un sistema de impresión con tinta. Es un sistema de termofusión que se llama. Ajá. Que no te lo podría explicar ahora porque es técnico. Pero más o menos para que tenga tinta, es lo mismo que el fax. ¿Te acordás con todo el fax? Sí. Bueno, el fax no tenía tinta. ¿No? Tenía un sistema que imprimía. Bueno, esto es lo mismo. Termofusión, es decir, por calor. Imprime por calor. Exactamente. Por termo, termo de calor. Ok. Termofusión, por calor, no sé bien cómo es. Mirá. Pero viene por ahí. Ah, mirá qué interesante. Bueno. Viene por ahí. Y te suelto para que sigas explicando en otros medios. ¿Cuál es el temor más extendido has escuchado más allá de este, de la mecánica y de cuánto va a tardar? ¿Cosas, por ejemplo, pueden saber a quién voté? No, bajo ningún punto. A ver, yo he escuchado muchas cosas. Sí. Lo que quiero decir, porque lo primero que me dicen, me venían a hablar del fraude y de este, el otro. Mirá, si hay algo que este sistema tiene, es que viene a eliminar cualquier tipo de conducta fraudulenta que lamentablemente en algún momento tuvimos en este país. Como, por ejemplo, el voto en cadena. Sí. Acá no puede haber voto en cadena. Como el robo de boletas. Acá no hay robo de boletas. No hay cambio de boletas. No hay nada de eso. Acá lo que tiene esto es que equipara a las grandes agrupaciones políticas con la agrupación política vecinal que tiene cuatro afiliados. Es lo mismo, porque en la pantalla ocupan el mismo lugar. Porque no necesitan tener todo un aparato de fiscalización y de fiscales que reponga boletas. Porque acá nadie se roba boletas. No, totalmente. No falta boletas. Totalmente. Acá están todos representados de la misma manera. Está clarísimo. Federico, te agradezco muchísimo por la charla, por el rato en este momento de tanto trabajo. Bueno, éxitos en la empresa. Y probablemente hablemos, si querés, después de la elección para que nos hagas un poco una conclusión de cómo estuvo. ¿Dale? Dale, perfecto. Te agradezco a vos. Y bueno, nada, que estamos a disposición para lo que necesitas. Dale, te mando un abrazo grande. Abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Es Federico Faey, que es director del Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.